¿Qué es la edad? Gracias por acompañarme, por estar en mi canal. No olvides suscribirte y compartir con otras personas a las que les pueda interesar esta información. Ha habido muchas teorías de que muchas formas de pensar y de vernos va a influenciar el cómo nuestro cuerpo responde. Hay cosas que son muy cotidianas, como por ejemplo, cuando uno está pensando en un limón, uno empieza a salivar. Esta es una muestra de cómo el pensamiento va a tener una influencia en toda la respuesta fisiológica. Como cuando a una persona de pronto se le dice que está muy grave o muy enferma, esté o no lo esté, empieza también a sentirse mucho peor de lo que podía estarse sintiendo. Hace unos años una psicóloga en la Universidad de Harvard, la psicóloga Langer, quisieron mirar cómo podría influenciar la forma de percibirse y el tener más autonomía en las personas adultas mayores buscando empoderarlas. Entonces, en un hogar geriátricos les dijeron a las personas que podían elegir las películas que quisieran, el tema, en qué momento lo iban a ver. También les dieron la opción de que tuvieran una planta, que pudieran cuidar y sentirse así como con más habilidades, con más capacidades, con más opciones de decisión, mucho más autónomos. Y estuvieron mirando, pues, qué pasaba con ellos en el transcurso de un año. Y se encontró que quienes habían tenido estas opciones de tener más capacidad de elección, de autonomía, de hacer actividades diferentes, tenían un estado de ánimo mucho mejor. En general, su salud también tenía, pues, más estables todas las variables. Teniendo en cuenta esto, entonces, posteriormente hicieron ya un nuevo experimento en el que toman personas de la tercera edad para hacer una especie de viaje en el tiempo en contra de las manecillas del reloj. ¿En qué consistía esto? Les decían a los voluntarios que los iban a tener en un espacio donde iban a vivir como vivían 20 años atrás. Incluso, pues, en este hotel lo acondicionaron la tecnología, el entretenimiento, las películas, las revistas, las canciones, los productos para comer. Todo como si fuera un set de película, todo lo acomodaron para que las personas vivieran como si estuvieran 20 años atrás. Y les pedían, bueno, que se reunieran a recordar qué hacían, cómo se arreglaban, de qué temas les gustaba hablar en aquella época. Incluso les ponían, pues, como una foto de cómo se veían 20 años atrás. Les daban, pues, toda la oportunidad de tener todas las actividades que les recordara, fotos, música, toda aquella época. Y posteriormente, pues, vieron cómo estaban funcionando y se encontró que tenían mucho mejor todas las capacidades cognitivas, la destreza motora, la flexibilidad. Incluso la parte, pues, auditiva y visual estaba un poco mejor, pues, después de este experimento. Claramente, pues, toda esta información hay que tomarla siempre, pues, como digo yo, con pinzas, nada es una cosa que uno diga. Sí, si ya yo empiezo a hacer cosas de años atrás y me creo que tengo menos años y me visto de X manera y me arreglo de X manera, ya se me quita todo, me alivio, no me duele y no envejezco. No, ya eso sería llevarlo a un extremo, pero definitivamente el cómo nos convencemos a nosotros de cómo estamos, en cómo nos percibimos, en cómo nos empujamos a no perder funciones. Por ejemplo, cuando llegaban las personas al hotel, les decían, bueno, ustedes son responsables cada uno de sí mismos. Entonces, cada uno tiene que hacer sus cosas, entre eso subir la maleta, X pisos, pues, claramente ese era un esfuerzo grande y al principio todos eran como, no, no, ¿cómo así que me va a tocar? Yo no soy capaz. Bueno, claramente supongo yo tenía pues toda la supervisión externa de que no hubiera haber, pues, de que no se presentaran riesgos. Y las personas que hacía rato no cargaban una maleta, pues, lo pudieron hacer. Esto, pues, nos muestra cómo a veces nos autolimitamos y empezamos a restringirnos de muchas maneras en la vida, en la capacidad de hacer cosas. Y bueno, ya hablando del proceso de los años, también asumimos que estamos sí o sí perdiendo funciones y como que no las volvemos ni siquiera a ensayar o a entrenar o a intentar. Y también pasa mucho con los cuidadores. Este video quiero que llegue mucho a los cuidadores, a los familiares, a los acompañantes de las personas adultas mayores. Porque a veces entramos en unas fases de sobreprotección, de no, que le vamos a poner a hacer esto que no va a ser capaz, o cómo le vamos a exigir esto a otro, o cómo vamos a dejar que cocine solo, o cómo vamos a dejar que se vista solo. Claro, uno queriendo acompañar, ayudar, disminuir riesgo de accidentes, cuidar mucho, mostrar el afecto. Pero como todas las sobreprotecciones, pues terminan a veces invalidando, restando funciones y disminuyéndole la capacidad. Entonces tenemos que ser muy cautos en ese punto de equilibrio, porque seguramente habrá algunas funciones que algunas personas no pueden desempeñar por su situación médica o por los riesgos que puede haber. Pero hay otras que de verdad les vamos como quitando y el ejemplo de la posibilidad de elegir qué película ver, qué hacer, cuidar una matica, pues son cosas que son muy sencillas y que sí podemos estar muy atentos a que los adultos mayores de nuestro entorno no pierdan esas habilidades de decidir, de sentirse útiles, de sentirse capaces y ojalá más bien les reforcemos en la capacidad, en creer en su capacidad y en ayudarlos a que gradualmente puedan tener algunas actividades. Uno ve como las señoras mayores son felices haciendo una actividad de limpieza en la casa, como les gusta a veces a los adultos mayores contar historias, enseñar cosas. Hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de cosas, hay una cantidad de momentos y de situaciones que se pueden aprovechar para que ellos se sientan nuevamente capaces y que se vayan nuevamente apropiando de que pueden hacer y aportar de muchas maneras. Espero bueno que este video te interese, que te suene como toda esta opción de entender el cómo nos percibimos, el cómo nos hablamos va a tener un impacto en las capacidades que vamos a tener, en las ejecuciones que vamos a tener. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Espero que tengas un lindo día en armonía. Gracias por ver el video.